San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. José, Hijo de David, justo y fiel esposo de la Virgen María, Dios te eligió para ser su custodio. Mejores brazos no encontró el Señor. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, la Iglesia clama tu divina protección. Ven y llévanos a su reino de amor. Tu ejemplo fuerte de un gran amor a Dios. Paciente y noble, prudente y casto Señor, Dios en ti virtudes derrochó. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. San José, Padre amoroso de mi Señor Jesús, Dios te exalta por ser su siervo más humilde. Hola, qué tal amigos, bienvenidos a una edición más de su informativo católico San José. Como siempre, llevándoles las imágenes de la evangelización, escuchando el mandato misionero del Señor. Iniciamos con la reflexión sobre el Evangelio de hoy, que nos habla acerca del publicano, el encuentro de los fariseos y los seguidores de Juan el Bautista con el Señor, que le preguntan por qué sus discípulos no ayunaban como ellos. Jesús les respondió que los invitados a la boda no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Ya ayunarán cuando se lleven al novio. Al decir esto, Cristo revela su identidad como el Mesías, novio de Israel que vino para la boda con su pueblo. Bien, iniciamos con las noticias de la Iglesia, en la diócesis de Estelín, Nicaragua y el mundo. Ciudad Antigua recibió a miles de peregrinos y promesantes que celebraron una de las fiestas religiosas más relevantes en honor al Señor de los Milagros. Una imagen de Cristo en la cruz, ubicada en el altar mayor del santuario de la Iglesia, en este municipio de Nueva Segovia. Inició el 10 de enero con la bajada de la imagen, continuó con la procesión de las penitencias y el día central con la misa solemne en la Iglesia de Ciudad Antigua, presidida por Su Excelencia Monseñor Juan Abelardo Mata Guevara. Destacó en la homilía vivir y valorar el gran tesoro de la oración en la Iglesia y aprovechar la gracia del Espíritu Santo que habla en boca de los niños y de los jóvenes. Esta imagen del Señor de los Milagros fue llevada por misioneros franciscanos españoles. Veamos el siguiente reportaje preparado para ustedes. ¡A ver en el agua de la tienen fonta! ¡Oh, sí! ¡Anda nos dio la vara para laora! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Ahora, si